Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pepo Herrera y yo soy Irene Cerro y esto es el décimo programa de Líquido Bodyboard TV Bienvenidos a nuestro programa número 10. Hoy nuestro programa está buenazo. A pesar que seguimos en cuarentena por el coronavirus en nuestro país, no es motivo para deprimirse. Así que nos he hecho este programa con mucho cariño para poderlos entretener. Para hoy nuestro programa se divide en dos bloques. El primero, estuvimos buscando material en nuestro archivo personal para revisar el programa. Así que encontramos un viaje que revisamos a Chicama, la ola más larga del mundo. Y en el segundo bloque, Pepo, ¿qué tenemos? Y en el segundo bloque tenemos a uno de los protagonistas de los videos de Bodyboard más virales de YouTube, Ayrán Cabrera, quien en exclusiva nos cuenta su experiencia tras enfrentarse a uno de los momentos más críticos documentados en un campeonato mundial como lo es el Arica Chilean Challenge. Así que tenemos que ver con tiempo. Empezamos nuestro programa Como les comenté en nuestro primer bloque Se trata de nuestro viaje a Chicago Justo Pepo vio un suel De 12 pies Que duraba aproximadamente 5 días Este era suroeste Así que no la dudamos Y nos fuimos rumbo a Puerto Malabrigo A la ola más larga del mundo Así que sin más, les dejamos con el video ¿Estás listo para correr la banda más larga del mundo? Estoy preparado para cualquier acontecimiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Este fue nuestro video de nuestro viaje a Chicama Espero que les haya gustado Pepo cuéntanos que te pareció el viaje Uy la pasamos buenazo En verdad fueron como 5 días más o menos Repletito de olas Donde solamente los utilizamos para correr, comer y dormir Eso sí, un remado Terminé molidazo Pero la pasamos buenazo Ya nos merecíamos unas pequeñas vacaciones Así que la pasamos increíble ¿A ti qué te pareció Grecia? Increíble, las olas súper buenas Izquierdas, milados Pucha, la pasé muy muy bonito Me pareció un lugar súper mágico A pesar de la caminata Y la remada que tienes que meter Si no usas bote Pucha, en verdad vale la pena Muy recomendable ir a Chicama Bueno, en el segundo bloque Cuéntanos Pepo, ¿qué tenemos? Como les comenté Tenemos la experiencia narrada por el mismo Ayrán Cabrera Quien protagonizó uno de los videos más vistos en YouTube Al encontrarse en una situación súper peligrosa Mientras participaba en el gringo Arica Chile Pero mejor le damos el video Y escuchemos su experiencia ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Ven a la derecha! ¡Gracias! Todo el mundo siempre me pregunta eso, me pregunta si me corté, si me pasó algo y fue así, yo estaba en una manga difícil contra Pierre y Ben Pleyer y un portugués, Ruiz Ferreira entonces la primera ola que agarré se me paró buena así para izquierda era un día de 16 pies que igual para la izquierda es como no todo el mundo, o sea, es como un poco peligroso porque los sets vienen cerrando entonces yo me tiré ciego para la izquierda hice una nota súper buena un 7,5 y cuando fue un tubo, cuando salí del tubo y miré, vi los sets que eran todas o sea, la barra era como toda toda la bahía, y yo pensé digo, imposible voy a pasar por ahí para adentro entonces me quedé quieto y la corriente me fue tirando para ese lado de las piedras porque era imposible como como ir a intentar entrar porque la ola me iba, o sea, iba a estar gastando mucha energía entonces claro, como el set fue como de 7, 8 olas o incluso más cada ola me iba dejando un poco más atrás y yo claro, yo sentía que la corriente me tiraba para un lado pero como no miraba para atrás, nunca sentía el miedo de ver las piedras y yo en la mente la tenía tranquila porque al mirar para adentro y pensaba tengo una ola buena y quiero ir a tomar otra para pasar la manga entonces nunca sentí el miedo yo creo que esa tranquilidad fue la que me hizo o sea, no cometer otra un error de ir hacia las piedras o tomar otra decisión y gracias a eso mantuve la calma y no pasó nada y gracias a Dios ni un raspón nada solo que cuando ya me fue a buscar la moto de agua en la última ola porque me quedé en un lugar donde era imposible que ahí te vaya a rescatar nadie gracias ah ahí ya si que me puse encima de la moto de agua y noté como que había consumido mucha energía pero gracias a Dios no pasó nada así que gracias y chicos que les pareció el video a mi se me pusieron los pelos de punta pero menos mal Airan Cabrera es un rider experimentado y supo lidiar con esta situación lo que nosotros debemos rescatar es que situaciones peligrosas debemos mantener la calma y estar tranquilos Grecia que te pareció? terrible momento en el que pasó a irán rescato lo que él dice hay que tener mucha tranquilidad mucha calma para poder enfrentar cualquier dificultad que se nos presente en el mar así es amigos bueno chicos hemos llegado al final de este humilde programa espero que les haya gustado lo hacemos con mucho cariño y con el único afán de promocionar y promover el bodyboard en nuestro país recuerden que somos una tienda virtual especializada en bodyboard con 14 años de experiencia y garantía enviando a todo el Perú así que ya saben si necesitas un bodyboard aletas pitas fundas wetsuit o cualquier producto relacionado al bodyboard puedes llamarnos al 954-78-1873 o escribirnos por whatsapp y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en facebook como líquido bodyboard cybershop en instagram como líquido-bodyboard y en youtube nos encuentran como líquido bodyboard no olvides suscribirse a nuestro canal y no olvides si te gusto el video dale me gusta y compártelo y si tienes un video buenazo y quieres salir en el siguiente programa ponte en contacto con nosotros bueno chicos eso fue todo y nos vemos hasta la próxima chau y nos vemos en un video Música Ya saben amigos Lo que necesiten Los pueden encontrar Por el Facebook Líquido Voyborsever Shop 11 años vendiendo Productos de calidad A toda la gente Eso es todo Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.